Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. ...qué es lo que se está celebrando el día de hoy, y se intercalan el vino, son siete copas de vino, así que por eso los discípulos se quedaron dormidos en Getsemaní, después de siete copas de vino, y una cena tan abundante, no, porque está muy interesante, porque te presentan unas hierbas amargas, puede ser interesante porque te presentan... ...unas hierbas de perejil que se mojan en agua salada, recordando la amargura del tiempo, luego de la esclavitud, luego se come un dulce de coco, algún dulce, recordando precisamente la alegría del paso del Señor, luego ya se intercalan cantos y demás, y son siete copas en las cuales se brinda en cada momento. Y ya en la cena, Jesucristo dice, tomen y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que no hay de volver a probar el fruto de la vid hasta que llegue al reino de mi Padre. Y entonces, toma una fracción de pan, toma el pan, bendice a Dios, lo fracciona y se lo reparte entre los apóstoles, dicen, vengan, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y lo destroza como ha de ser destrozado su cuerpo en la cruz al día siguiente. Luego, al final de la cena, en la última copa, toma la copa y dice, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. O sea, hay una alianza nueva. La antigua alianza ya tuvo su culmen, ya culminó. Pero ahora, la promesa de una nueva alianza se cumple en Cristo. Esta es una alianza nueva, quiere decir, la antigua tuvo su cumplimiento, ahora esta es una nueva, pero ya no va a haber otra alianza nueva y eterna. O sea, es para siempre, pero ya no es exclusiva para los descendientes de Abraham o para una sola raza, esto es abierto para todo el mundo. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada para ustedes o por ustedes y por todos para la remisión de los pecados. Les dice, hagan esto en conmemoración mía. En ese momento que les dice, hagan esto, lo está ordenando sacerdotes. Pero como que les dio el sacerdocio en abonos, porque después de su resurrección, la misma noche de su resurrección sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo y el poder para perdonar pecados. Y antes de ascender a los cielos, les ordena que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver qué sentido tiene el sacerdocio. Todas las culturas, desde las más primitivas hasta las más avanzadas, tienen sacerdotes desde la antigüedad. Los Huatuzi, los Siux, los Navajo, los Incas, los Mayas, los Aztecas, los Griegos, los Romanos, todos. Es decir, el sacerdote funciona como un puente de comunicación entre Dios y la humanidad. ¿De qué manera? El sacerdote es el que está en contacto con Dios. Y entonces, en cualquier tribu, en cualquier religión, Dios me ha revelado que les diga esto. Oye, pues pídele a Dios que nos mande lluvia, porque necesitamos, muy bien, yo le diré a Dios, Dios, mándanos lluvia. O sea, es el puente de comunicación entre Dios y la humanidad. De tal manera que el único que puede ser ese puente de comunicación entre Dios y los hombres, el único, es Cristo. ¿Por qué? Porque es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es la manifestación del amor del Padre que nos lo comunica a todos y nos enseña el camino para ir al Padre. Nos lleva al Padre. Yo soy el camino, la verdad de la vida, nadie va al Padre, sino es por mí. Cristo es el único sacerdote. Los fariseos se sorprenden porque Cristo perdona los pecados. ¿Cómo solamente Dios puede perdonar pecados? ¿Quién te estás creyendo que eres? ¿Dios? Pues de hecho no me creo, soy Dios. A ver, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Digo, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, del plato a la boca se cae la sopa y de lengua me como un plato y ahora es cuando chile verde hay que darle sabor. Exacto. De lengua se come un plato. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, ándale chato, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, pero lo importante, Cristo no viene a hacer milagros, ni a hacer un show, ni a curarnos de algo que hoy en día, bendito sea Dios, gracias a la ciencia, la tecnología y la medicina. Enfermedades que eran mortales apenas hace un siglo hoy se curan con medicina que compras en cualquier supermercado. Ni siquiera tienes que tener receta médica. Es como el COVID. El COVID que causó mucho daño al principio, pero bendito sea Dios que los laboratorios y los científicos se empeñaron por buscar una vacuna que nos salvara de esto. Hoy, bendito sea Dios, el COVID ha sido derrotado, pero va a permanecer con nosotros. Incluso ahora se están enfermando algunos de mis alumnos, algunos de mis feligreses, se están enfermando de COVID, pero ya no es motivo de alarma o de ir al hospital. Lo pasan en su casa, se les receta algunas medicinas y gracias a la vacuna ya no es mortal y pueden sobrevivir. El COVID se va a quedar con nosotros, como es la influenza que causó 50 millones de muertes el siglo pasado, allá por 1917. Hoy en día existen medicinas en los supermercados que te pueden curar de eso. Entonces, Cristo no vino tanto a curarnos de algo físico, sino más bien a algo que ni siquiera el mejor psicólogo ni el mejor cirujano puede curar. Es el pecado. Entonces, Cristo nos viene a perdonar y paga por nosotros el castigo que nosotros mereceríamos. Él paga por todos con su sangre y al ascender al cielo no significa abandonarnos o huir de nuestra naturaleza humana. No, nos enseña el camino a seguir. Físicamente no es hacia arriba porque el arriba es muy relativo. Lo que es el cielo para los de Alaska, pues es el infierno para los de Argentina, o sea, para los argentinos y para los de la Patagonia, el cielo está completamente opuesto a Alaska, ¿no? O sea, es muy relativo eso. El cielo no es un lugar, sino un estado espiritual al que todos queremos llegar, que es una vida eterna. Entonces, Cristo es el único y eterno sacerdote, pero Cristo no se lleva a su sacerdocio consigo cuando asciende al cielo y nos deja abandonados. Él preparó durante tres años a sus doce apóstoles y en la última cena los ordenó sacerdotes. Comparte ese poder para transformar el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Sopla sobre ellos para darles el poder para perdonar pecados. Por eso, algunos tontos no han entendido esto y dicen, ¿yo por qué le voy a decir mis pecados al Padre Jorge? A lo mejor es más pecador que yo. Chin, ¿me hablas al tanto o me conoces algo? ¿O me hablas al tanteo? Bueno, sí, soy un hombre pecador, pero no es en nombre de Jorge Alfonso Román del Real que eres absuelto, sino por ese poder sacerdotal que Cristo dio a los apóstoles. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y los obispos nombraron a los más viejitos de las comunidades para compartir ese sacerdocio que son los más ancianos, los presbíteros. Digo, de eso no hay duda entre nosotros porque yo estoy ya viejo, pero no para todas. Y entonces soy presbítero como la mayoría de los sacerdotes que conocen. Yo fui presbítero desde que tenía 26 años de edad. Era el más anciano. ¿De 26 y 17 años? Ay, padre, no, pues no. Estaba joven. Sí, bueno, era tragaños porque cuando me vio Cantinflas en el centro de, en la Casa del Actor, que es un asilo para actores que fundó Cantinflas, en una Navidad que yo estaba, yo era capellán de esa Casa del Actor, este, Cantinflas me invitó a tomarme una copa con él. Me dice, pero eres muy joven. Le digo, sí, pero eso se quita con el tiempo. Y mira, se quitó. Se quitó. ¿Cuántos años tienes? Le digo, 17. ¿Cómo que 17? ¿Te ordenaron sacerdote a los 17? No me ordenaron a los 26, pero ahora tengo 17. ¿Por qué? Digo, porque un amigo me preguntó, oye, Jorge, ¿cuántos años tienes? Le digo, 27. Uy, te llevo 10. Pues llévatelos. Y me dejó 17. Te quedó 17 con 17. Y luego, él usó ese chiste en un programa de siempre domingo con Raúl Velasco. Este, lo usó aplicándolo para él. Este, bueno. Pero, sí, desde los 26 años de edad que me ordené el 6 de junio, que ya va a ser mi aniversario. Gracias, es su aniversario, padre. En el 71, voy a cumplir 42 años. Mis primeros 42 años de sacerdote. Tus primeros, así lo dice muy así, muy buenos han sido sus años de sacerdote, padre. Mira, he tenido muchas broncas, me ha tocado sufrir, me ha tocado a mí en esta vida. Pero, fíjate que todos esos tropiezos, esos sufrimientos, me forjaron. Y me, es como el Señor que a los que ama, forja como el oro en el crisol, para que se vayan las impurezas y lo forma como en las manos del alfarero, forma el, como él quiere. Yo siempre he querido ser el sacerdote que a mí me hubiera gustado encontrarme. Pero quizá todavía disto mucho de ser el sacerdote que a Cristo le gustaría encontrarse. Entonces, he aprendido y sigo aprendiendo cada día a ser sacerdote al servicio de Dios. No para hacer las cosas de mi manera, sino como él quiere. Y he aprendido en mi experiencia sacerdotal que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Él se va a atacar de risa. Va a carcajear. Mira lo que tengo preparado para ti. Así que, ¿qué voy a hacer después de que me jubile? No sé. A lo mejor ni siquiera me jubilo. Y cuénteme, ¿qué planes tiene para el día 6 de junio? El 6 de junio. Bueno, voy a tener, yo creo que voy a ir a almorzar a algún lugar sabroso. Y luego voy a venir para la misa a las 6 de la tarde que invito a todo mundo que venga. Y luego, después de la misa, vamos a ir al salón parroquial a disfrutar de una comida deliciosa que cada quien va a traer para compartir. Entonces, vamos a tener un convivio propiamente y básicamente es los que quieran. Yo les he dicho no es celebrar a Jorge Román porque el día de mi cumpleaños me desaparezco y no le digo a nadie dónde voy porque luego no quiero encontrármelos en Disney. ¿A dónde voy? No me gusta decirles a dónde voy, pero me desaparezco. Me lo celebro yo mismo. Usted solito. Sí, sí. Es mi mejor forma de celebrar. A mí me encanta viajar solo, andar solo. Uy, es riquísimo eso. No tengo que complacer a nadie más que a mí. Pero el día del aniversario sacerdotal, el sacerdocio no es para mí, no es celebrar al padre Jorge Román, es celebrar el don del sacerdocio que pese a mis errores y defectos. Cristo lo sigue perdonando, Cristo lo sigue amando, Cristo le sigue jalando las orejas y dando sus coscorrones cuando se lo merecen. Como ayer que hice berrinche con mis alumnos de confirmación porque no reaccionan, no se ríen, no se enojan, no protestan, no hablan fuerte. Y dije, me lleva la fregada, yo no quiero hablar con zombis. Reaccionen y les grité y les dije, ¿saben qué? Si no van a reaccionar, fuera, lárguense. No, no tiene caso, yo no voy a hablar con zombis. Ustedes firmaron un contrato y su tarea va a ser, lean el contrato y subrayen las partes importantes del contrato. En el contrato se dice, debo de participar en todas y cada una de las clases con entusiasmo y alegría. Aquí me están fallando en ese contrato. No veo entusiasmo, no veo alegría. No te oigo. No, no te oigo. Habla fuerte. No me vas a hacer acercarme a ti. Grita. Habla fuerte. Yo no estoy gritando, estoy proyectando la voz y eso tienen que hacer ustedes. Si ustedes van a recibir el don del sacramento es para ser apóstoles de Cristo. No, 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 ese no es un apóstol. El profeta tiene que anunciar y denunciar. Si no alzas tu voz para defender la justicia, eres cómplice de la corrupción. Como decía Winston Churchill, yo no temo a la maldad de los gobernantes, temo al silencio de los buenos. Es decir, si no hablas y si no votas y si no protestas, entonces te haces socio de la corrupción y de la maldad. Así que tenemos que hablar. No, no es novedad. Eso me pasa con cada generación de confirmandos. Siempre me pasa eso, pero me los traigo cortitos y los hago sacar lo mejor de ellos porque les digo Dios no hace basura. Y les pongo el ejemplo de Toy Story y el último que una niña hace con un tenedor y unos palitos de paletas y su muñeco todo feo, pero el muñeco, ese muñeco hecho por la niña se aventaba a la basura cada rato porque se consideraba basura cuando que es el juguete más amado y preferido de esa niña y yo creo que es muy importante eso, no te eches a la basura cuando eres una criatura de Dios. Tienes que sacar lo mejor de ti mismo y eso va para todos los que me están oyendo. Me estás oyendo tú. Ah, bueno. Padre, y al final de la catequesis si este si salen de su de eso que como empezaron. No, ese, mira, el primer año lo hago para formar un grupo de jóvenes que realmente se integren, que sean comunidad, que se quieran, que reaccionen, sacar lo mejor de ellos mismos. Les he pedido que lo que quieren, que querían fútbol o que ya les conseguí un entrenador. Este, les dije, miren, tenemos un entrenador que rechazó el contrato para ir a Brasil a entrenar a la selección brasileña, este rechazó el ir a entrenar al Barcelona o al Real Madrid porque dijo, no, yo prefiero apoyar el grupo de confirmación de Mammoth Lakes de San José. así que tenemos aquí un entrenador, aprovechen, que quieren dar clases de cocina o que van a sacar lo mejor de sí mismos pero van a tratar de proyectar y ojalá, y es uno de los planes también, el enseñarlos a hacer videos, el enseñarlos a hacer teatro, teatro es muy importante porque el teatro te enseña a proyectar tu voz y a proyectar y a comunicarte con el pueblo. Entonces, son una serie de actividades que los pongo a hacer para sacar lo mejor de ellos mismos y ya el segundo año de confirmación es entrar en lo que es el orden de los sacramentos, las sagradas escrituras y demás, pero este año es sacar lo mejor de ellos y sí, afortunadamente el segundo año son jóvenes comprometidos, serios, responsables y demás y afortunadamente muchos de ellos siguen activos en la fe y motivando y siguen. Fíjate que se me acaba de ocurrir una idea ahorita, tomar a esos muchachos buenos que han participado en confirmación para que den temas en el curso de confirmación de ahora en día. Se me ocurrió ahorita, fíjate qué buena onda. Padre, déjeme le comento, acabo de recibir un mensaje donde nos dice, dice, eso pasa, eso parece que pasa en varias comunidades. En la mía, dice, también está pasando eso, dice, parece que están concursando de no hablar. Entonces, sí sería muy importante, padre, que usted nos estuviera dando algunos tips para todas esas personas, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer con los jóvenes, porque en realidad sí, son muy serios, muy tímidos, como que los mandan a fuerzas, como, no sé, y el principio yo creo que es nada más ir y ya de ahí, pues, se tiene que hacer unas buenas estrategias con ellas o algunas cosas para que puedan ellos salir de donde están. Fíjate que eso se debe a muchas cosas. Bueno, en la comunidad allá en Los Ángeles, en San Emidios, la comunidad era muy diferente, los chavos tomaban iniciativas y demás. En San Francisco, pues, yo tenía también mis grupos de jóvenes en diferentes lugares, pero sí, es muy diferente a las comunidades europeas o mexicanas, incluso. Cuando vienen visitantes de México y vienen jóvenes de México, hombre, se nota el cambio, los chavos son bien activos y platicadores, se acercan a saludar, platican, aquí salgo terminada la reunión o salgo después de la misa y los muchachos se desaparecen, se aislan. Hay una reunión o algo y ellos hacen su bolita y se van a platicar y a mí me ignoran completamente. Cuando que en México es muy diferente, yo he dado clases en la Universidad Iberoamericana, he estado, he dado clases en diferentes escuelas, pero el maestro es el centro de reunión de los estudiantes. Los estudiantes buscan platicar con el maestro y demás. ¿A qué se debe esto? Yo creo que en parte es porque aquí en Estados Unidos papá y mamá tienen que trabajar y los hijos están solos y les ponen actividades extracurriculares y ya sea el fútbol, ya sea clases de algún instrumento musical, clases de ballet, lo que es, ven tú a saber, pero no están con los papás y cuando están con los papás es solamente recibir órdenes, pero no platicar. Cuando están en la mesa, cada quien con su celular y en su mundo, o no comen juntos, cada quien en su habitación o a diferentes horas. Entonces, es muy importante la presencia de papá y de mamá. Es muy importante el hecho de que los niños tengan voz y voto, que también escuchen las conversaciones de los adultos, que no se aíslen, porque ellos van a estar solamente contentos con los que son de su edad, pero van a, no se van a saber relacionarse con los mayores. Es por eso que en las fiestas, a mí me sorprende, en las fiestas aquí, las mujeres por un lado, los hombres por el otro lado y los niños por su cuenta. Pero no hay una convivencia integral en la cual adultos, mujeres, hombres, niños, también participan y que son tomados en cuenta en sus opiniones y aprenden los niños y pueden preguntar. Entonces, eso es algo muy importante, no aislar a los niños, sino integrarlos y darles calidad de tiempo a los hijos. Yo creo que podrás trabajar muchísimo para que tus hijos no les falte nada de lo que tú viviste en privaciones. Tendrán el mejor iPhone, tendrán el mejor PlayStation, tendrán la mejor computadora y la mejor tablet, tendrán la mejor televisión 8K o lo que sea, pero no tienen a papá y a mamá, no tienen una formación moral. La escuela informa, pero en el hogar se educa y al educar también se van educando. Ustedes modales no tienen los chavos. Les he dicho, oigan, porque están sentados, acabo de entrar, pónganse de pie. O sea, lo primero que hay que hacer es cuando entro yo, ustedes se ponen de pie y digan, buenas tardes, padre, y es el saludar de parte de todos ustedes y se sientan hasta que yo les indique. Entonces, llego, buenas tardes, padre, buenas tardes, muchachos, me da gusto verlo, siéntense, por favor. Entonces, en ese momento es una forma de manifestar educación, pero, ah, qué difícil. Les dejé como tarea de puntos extras dos películas que les recomiendo. Una es una película con Cindy Ponter en Inglaterra es Al Maestro con Cariño. En inglés se llama To Sear To Sear With Love Al Maestro con Cariño. Una película bellísima. Este, y otra película que hizo Robin Williams que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Death Poets Society. ¿Ok? La Sociedad de los Poetas Muertos. Esto es dos películas que son extraordinarias. Una evaluación que me dieron en la en la Universidad Iberoamericana mis estudiantes fue, algunos ponían, es que no queremos ser de la sociedad de los poetas muertos, porque yo les estaba dando clases de lo que es la vida en realidad, lo que es la vida en los medios de comunicación, no lo que es el, el, lo ideal, ¿no? Es el puro niño rico, puro, o sea, de la Ibero, o sea, buenísima onda. Es que tengo mi super cámara, a ver si quiero usarla, no, pero vas a empezar a usar en este, cámara de cine. Ok, bueno, en fin, este, pero les enseñaba para la vida, porque les hice equipos de, de trabajo. No, es que yo no quiero trabajar con él, yo me acomodo mejor con ella. Mira, cuando tú vas a solicitar trabajo a Televisa, Televisión Azteca, o a donde dé tu gana, vas a tener que trabajar con quien te toca, no con tus amiguitos, porque no hay favoritismos. Tienes que trabajar con un director de edición que es un sangrón, o puedes trabajar con un productor que es un, que no te cae nada bien, pero tienes que obedecer porque eres un asalariado. Ya cuando seas jefe podrás contratar a tus amiguitos y hacer lo que te dé tu gana, pero es enseñar la vida y ellos, este, una evaluación fue eso que me llegó, dije, ah, caray, qué buena onda. O sea, no quieren ser parte de la sociedad de los poetas muertos. Qué elogio me dieron, qué bonito, o sea, que los estoy formando para la vida. Muy, muy padre, ¿eh? Bueno, en fin, ya, ya acaparé la conversación, ya, hasta me caigo gordo, quedan 15 minutos, vamos, tenemos preguntas, chismes o comentarios. Claro que sí, padre, por aquí tenemos, vamos a este, parece ser que el día de ayer el padre llamó una persona donde nos dice que, ¿por qué dice el padre Modesto Lule que es pecado tomar la comunión en la mano? Dijo que es pecado tomar la comunión en la mano. Ajá, que porque era pecado, porque no era pecado, perdón, porque no es pecado. ¿Por qué no es pecado tomar la comunión en la mano? Tomar a la comunión en la mano. A ver, espérame tantito, si malentendí, es la persona que está preguntando, pregunta que si es pecado o no es pecado tomar la comunión en la mano. Ajá, o porque dice, lo que ella está queriendo decir es porque el padre está diciendo que no es pecado tomar la comunión en la mano. Más bien sería pecado no tomar la comunión en la mano, ¿me entendiste? Es decir, vamos a ver. Durante siglos se recibía la comunión en la lengua. ¿Por qué razón? Porque eran tantos los que comulgaban, de hecho, se arrodillaban ante él una baranda que había que separaba el presbiterio de la feligresía y se cerraba. Este, como todavía hoy en día era la Basílica de Guadalupe y demás para impedir que suban al presbiterio que pueda haber profanaciones o algo. Se cerraba el comulgatorio que era una barda, sí. La gente llegaba, se aproximaba, se arrodillaba, recibía la comunión, incluso había un platillo que sostenía el acolito para evitar que cayeran la hostia o la fracción del cuerpo de Cristo. Y se comunicaba uno tras otro, recibía la comunión, se paraba y se iba y se acercaba a otro. Entonces, el sacerdote recorría de un lado a otro el comunicatorio y regresaba hasta que se acabara. Bueno, eso era por una forma práctica también. Por ejemplo, las hostias que se llaman waffles que son de harina con agua y que son hechas a la plancha y que se cortan en una cortadora especial y que tienen la forma redonda y a mí me cuesta más trabajo pensar que eso sea un pan a que Cristo esté en la hostia. Pero esas hostias se empezaron a producir porque ya no era fácil fraccionar el pan ácimo que se elaboraba con harina, agua, sal, un poco de aceite y se horneaba y que todavía se puede seguir haciendo. Pero a la larga, pues al partir se había muchas fracciones y demás y siendo tanto los que comulgaban, se hicieron esos waffles o esas hostias que conocemos de una forma práctica y durante siglos no se dio la comunión bajo las dos especies. en el concilio en el concilio vaticano segundo en lugar de avanzar de inventar cosas se decidió regresar al principio de la iglesia cómo era el principio de la celebración y entonces entendemos que es un contexto de una cena Jesucristo le da el pan a los apóstoles dice esto es mi cuerpo lo partían y se lo daban al que seguía o sea lo repartieron entre ellos no se los dio en la boca o sea estamos hablando de adultos a un bebé se le da la comida en la boca a ver ahí va la cucharita abre la boca y el avioncito llega ahí eso es un bebé pero una persona cuando el bebé ya sabe comer por sí mismo se le pasa la comida o el plato y él come por sí mismo ¿sí? entonces estamos hablando de que nos debemos de ser bebés en la fe sino adultos en la fe y se nos respeta como adultos como personas responsables que libremente aceptamos ese compromiso el concilio vaticano segundo viene a retraer a atraer del pasado al presente lo que se había perdido en el camino nos vuelve a tratar como adultos como participantes y se van se dan varias normas entre ellos el poder recibir la comunión en la mano el caminar en procesión el recibirla de pie tiene todo un sentido muy importante y práctico además es el pueblo que camina al encuentro de Cristo es con la actitud de recibir a Cristo en la mano porque la mano es tan santa o tan pecadora como la lengua que es tan santa o pecadora ¿por qué? porque la mano golpea pero también acaricia la mano destruye pero también edifica construye o sea es santa o pecadora la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo humano ¿sabías? y con la lengua edificamos y alabamos con la lengua destruimos y ofendemos entonces no es la lengua ni es la mano es todo tu ser como recibes a Cristo de una manera muy práctica y muy buena sobre todo en tiempo de la pandemia fue recibir a Cristo en la mano y sobre todo las manos extendidas lo más que se podía para evitar una cercanía con tapabocas y demás recibías el cuerpo de Cristo te removías el tapabocas delante del sacerdote lo comulgabas y te volvías a cubrir y te quitabas de la fila ¿por qué? para no llevarte el cuerpo de Cristo sería padrísimo llevarme el cuerpo de Cristo sentarme y meditar en él pero aguas tenemos miedo de que se cometa una profanación por eso se comulga delante del sacerdote durante la pandemia se pidió encarecidamente que no se recibiera en la boca ¿por qué? porque la gente no sabe comulgar y te da el lengüetazo así en los dedos y entonces ya estás comunicando la saliva de uno para otro entonces por eso se pidió que no se comulgara en la lengua sino que fuera en la mano este actualmente no se nos ha dicho lo contrario pero yo ya no insisto cuando alguien viene a comulgar y que quiere recibir la comunión en la lengua lo hago y si me dan un lengüetazo inmediatamente llamo a alguien que me traiga el sanitizer me tengo que lavar las manos antes de continuar dando la comunión a los demás esto es el sentido de que no saben comunicar muchos sacan la lengua hasta tocarse el mentón la barbilla ¿sí? ah pues al dar la comunión se puede caer la hostia y yo no me la voy a comunicar por favor y la recoges del suelo llena de polvo entonces sacar la lengua un poquito nada más para recibirla en la punta de la lengua y ya no es sacar la lengua hasta acá hay gente que se arrodilla para comulgar tendrías todo el derecho de hacerlo pero estás interrumpiendo el flujo de comulgantes y este no es lo más adecuado hay quienes toman la hostia y se persigan con la hostia no no es correcto ¿por qué? porque puedes quebrar la hostia este y es mejor ya está recibiendo a Cristo al comulgar está recibiendo a Cristo y ojalá que seas lo que comulgas por favor antes de comulgar no te inclines así porque al inclinarte así muchas veces con mucho entusiasmo tira la hostia del sacerdote que tiene la mano entonces esas expresiones que serían muy mísicas muy bonitas se trata más bien no de una expresión exterior sino más bien tu expresión interior que se manifieste en obras de caridad de amor de paciencia de tolerancia y este no es no quieras hacer pecado lo que es una virtud la iglesia al permitirlo no da pie en paso sin huarache si la iglesia lo permite es porque está permitido y no es pecado así que el pecado sería criticar las normas de la iglesia eso sí es un pecado muy grave ok padre por aquí nos acaba de llegar otro mensaje permítame leerlo nos dice dice hola bendiciones a todos tengo un comentario para el padre Jorge yo he visto unos videos de la señora María Sigma que dijo las almas del purgatorio le revelaron que si era pecado recibir la comunión en la mano a eso que podemos decir gracias pues que el espíritu santo ha revelado a la iglesia católica al papa a los obispos en concilio de que es lo mejor así que yo creo que recibió un mensaje equívoco de alguien que está purificando sus pecados y que no es que todavía está en purificación de sus pecados así que yo le hago más caso al espíritu santo que alguien que todavía no ha entrado al cielo y yo creo que fue una revelación muy particular que se pone se pone en duda ok así que está mal ok hay que hacerle caso a la iglesia porque eso sería un pecado imperdonable que es atentar contra el espíritu santo el único pecado que no se puede perdonar es el ofender o la blasfemia contra el espíritu santo y esa blasfemia contra el espíritu santo es poner en duda la autoridad que Cristo conferió a Pedro a la iglesia y a los sucesores de Pedro así que incluso hay muchos pues muchas cosas que nosotros tenemos que las llevamos a cabo que creemos en ellas que no han sido aprobadas por la iglesia o sea tenemos que tener cuidado con eso también no porque estamos leyendo verdad lo que ella ha mirado la historia o los videos de María Sigma o sea puede investigar ella y mirar si esta persona es aprobada por la iglesia padre María es Tigmata tengo idea de que hay una santa que es Santa María es Tigmata María Sigma le oigo que yo yo la he escuchado que cuentan de ella María Sigma hay algunos libros algunos es una monja pero ella es del siglo anterior del siglo antepasado y que fue antes del concilio Vaticano segundo hay que tener en cuenta eso también verdad y es a que me refiero de todas maneras padre yo creo que si sería bueno que usted nos hablara un poquito ya sería mañana o no sé un poquito más acerca de eso verdad porque si hay muchos muchos documentales hay videos hay muchas cosas que si este pues lo que están haciendo es que están confundiendo a la gente si cada quien jala agua para su molino es como Marcel Efeb obispo que se opuso a los cambios del concilio Vaticano segundo si y entonces acabó haciendo un cisma de la iglesia que quería que la iglesia que la que la iglesia la celebración siguiera siendo latina y demás o sea hasta que se reveló y ordenó nuevos obispos por su propia cuenta sin la autorización del papa paulo sexto entonces en ese momento se separó es como muchos carismáticos que al no hacerles el gusto el padrecito se separan y crean su propia religión muy cierto pues el tiempo se nos está terminando padre todavía quedamos con una pregunta se la hago o la dejamos para mañana a la rapidez por ahora bueno la misma persona nos pregunta por qué dice el padre que no andemos buscando los rosarios de San Benito cuando muchos sacerdotes los los recomiendan y nosotros creo que dice se refería aquí a nosotros al ministerio que se vendían en los eventos del ministerio mira no sé mucho acerca del rosario de San Benito San Benito precisamente habla acerca del rechazo a las tentaciones de Satanás lo que es a lo mejor se refería es a las pulseras rojas que no ella dice el rosario ella dice dice que el rosario de San Benito a lo mejor se hace referencia a las pulseras rojas que traen una medallita de San Benito y que vino a sustituir al ojo de venado muy audazmente le pusieron un lugar del ojo de venado porque los sacerdotes decimos eso es superstición es protegerte contra el mal del ojo entonces muy astutamente le pusieron la imagen de San Benito pero es contra la misma finalidad contra el mal del ojo y eso sí es pecado porque es superstición y eso es ofender a Dios ok pues muchísimas gracias padre que les acompañe les colme de gracia y bendición en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y no se olviden de felicitar a su sacerdote claro que sí padre muchas gracias felicidades un abrazo a la distancia y desde ya lo estamos felicitando por su aniversario de sacerdote y si Dios no lo permite necesitaremos o también una cosita a las 3 de la tarde el padre Sergio tiene un examen del DMV del departamento de de motores y vehículos ajá que va a ser va a ser su examen para su licencia oremos por él hay que encomendárselo a él para que pase este examen y pues a todos los sacerdotes muchas felicidades muchas gracias padre por su tiempo por su trabajo y por todo eso que nos regala aquí al ministerio de Unidos por Cristo y María Dios los bendiga muchas gracias querida María Dios los bendiga hasta pronto y que Dios los acompañe gracias Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Radio Católica Radio Católica